Bueno, consiste en la continuación de nuestro segundo festival del Chancho al Palo. Como ustedes sabrán, el año pasado sí tuvimos nuestro primer evento y fue un éxito total. Entonces, dándole continuidad a ese gran compromiso de seguir poniendo a nuestro querido Guaral en bandera a nivel nacional. Después de Mistura, seguimos compartiendo esta gala de poder saborear y disfrutar de nuestro delicioso y rico Chancho al Palo, que es el Chancho al Palo de todos los guaralinos, ¿verdad? ¿Cuál es la meta para recepcionar a los turistas, personas que vienen? ¿Cuánta cantidad de personas? Hemos calculado en aproximadamente 27.000 personas. Después del cuadro estadístico que tuvimos el año pasado, sobrepasamos los 17.000, 10.000 personas más. Esperemos llegar a ello. Y estamos preparados. El año pasado, la verdad... ¿La idea logística? Exacto. El año pasado sí tuvimos muchas dificultades por el tema de que no estuvimos preparados para haber recibido tantísima cantidad de personas. Como ustedes lo habrán podido corroborar, Guaral se vistió de gala porque hasta el de la esquina que vendía su limonada, su cremolada, pues pudieron vender, ¿no? Todos los restaurantes estuvieron abarrotados de bastantes visitantes. Así que yo creo que ese evento es para todos y yo aprovecho de hacer un agradecimiento muy especial a los empresarios emprendedores de la asociación de Ahora Guaral, que tienen a ver de alguna u otra forma promocionar, porque ese festival más que poder vender, como ellos lo dicen, es promocionar. Hay una pregunta que se está organizando también sobre el festival del Chancho al Palo. Sí, bastante preocupada por el tema porque realmente nosotros tenemos el marco normativo y ustedes lo saben claramente, hubo un proyecto de ordenanza en el cual se declaró el día del Chancho al Palo en un tercer domingo y coincidentemente este tercer domingo es el domingo 19 de octubre. En base a ello nosotros diseñamos el primer festival y en esta oportunidad ya en conocimiento de nuestra autoridad local, nuestra Municipalidad Provincial de Guaral y el Alcalde Provincial ya se ha venido trabajando desde el mes de mayo en la realización de este segundo festival. Eso es algo que sí realmente nos preocupa porque los dos tienen el mismo tema, el mismo concepto y que realmente pues de alguna u otra manera se le ha dado las facilidades y creo yo que en lugar de unificar, unir, integrar, lo único que hemos podido lograr es en alguna u otra manera separar y confundir más que toda la población porque realmente todo el que menos dice ¿en dónde va a ser? ¿en el Carmen o en las Dalias? Y eso realmente no es nada saludable para nosotros los guaralinos como se venda como imagen, al margen de tener algún tipo de afinidad o acercamiento, yo creo que estamos trabajando todos por guaral. ¿Había un acercamiento que se hace en algún momento o ustedes tuvieron la oportunidad de conversar con ellos? Sí, nosotros hemos conversado directamente con el señor alcalde desde el mes de mayo, tenemos documentos, entreas de documentos en el cual pedíamos todo su respaldo por segunda vez, o sea, no es una primera vez que se viene desarrollando el evento y es la segunda vez y de verdad colmamos todas las expectativas. Hoy se suman dos instituciones más que son mucho más importantes y trascendentales como es la Asociación Peruana de Porcicultores, no estamos hablando de una asociación que se genere aquí en Guaral, estamos de una asociación a nivel nacional. De la misma forma estamos muy fortalecidos porque también tenemos el respaldo de la Asociación Peruana de Hoteles, de ahora Perú, que ya ustedes saben tiene la cadena de hoteles a nivel internacional y en ese sentido estamos con bastante respaldo en cuanto a instituciones que acreditan y solicitan que el evento sea totalmente de garantía y solicitan y acreditan que cada uno de nuestros empresarios realmente tenga el nivel de calidad de servicio y de producto y eso es lo que hemos tenido sigilosamente que ir evaluando, viendo para poder hacer las invitaciones respectivas. Hemos invitado a muchos restaurantes de aquí, sin lugar de excepción.